the first descendant ya está disponible para todas las plataformas y en este vídeo quiero hablarles sobre el pase de batalla o el pase de temporada sobre todo en lo que respecta a las ventajas y diferencias que hay entre el pase de batalla gratuito y el premium de forma tal que les pueda aclarar las dudas a todos aquellos que aún no se deciden por comprarlo o mejor aún para que estén claros que el hecho de adquirir o no dicho pase no influye directamente en la jugabilidad ya que no olvidemos que the first descendant es un looter shooter completamente free to play para que entiendan un poco el concepto de este pase deben saber que tiene tres categorías en este caso estamos hablando del gratuito el premium y el premium plus por llamarlo de alguna manera ya que éste nos permitirá inclusive al momento de comprarlo que se nos desbloqueen de una vez 25 niveles otras generalidades que deben saber de dicho pase es que es considerado como un pase de pretemporada con una duración de 57 días al momento de subir este vídeo y consta de 96 niveles que debemos ir subiendo a medida que juguemos tal y como sucede con todos los títulos que poseen un pase de batalla en el modo gratis el pase de batalla de the first ascendant contempla un total de 23 recompensas que podremos conseguir sin invertir un solo centavo y para reclamar cada uno de estos objetos únicamente tendremos que jugar dichas recompensas son el intercambiador de fase de precisión que es un material de mejora y se puede reclamar al nivel 2 el graffiti corazón de hierro al nivel 4 el color rosa vivo al nivel 6 el aspecto de arma gángster al nivel 10 el color blanco crudo al nivel 13 en el nivel 16 podremos reclamar el lanzamisiles ultimate zig board luego en el nivel 19 tendremos el gesto silbido en el nivel 21 un accesorio para el pecho de nombre orejas de conejo al nivel 27 el aspecto de armas cisne negro al nivel 29 otro material de mejora acelerador de iones de precisión en el nivel 36 el aspecto de arma ojos azules en el nivel 40 tendremos nuevamente la opción de elegir el lanzamisiles ultimate zig board al nivel 43 el material de mejora acelerador de iones de precisión en el nivel 45 otro material de mejora en este caso el eje de control de ajuste de precisión en nivel 51 otro acelerador de iones en el 53 un graffiti de nombre ya estamos otra vez en nivel 60 un intercambiador de fase de precisión en el 64 vamos a reclamar otro lanzamisiles ultimate zig board el cual obviamente vamos a poder fusionar con los anteriores al nivel 67 el eje de control de ajuste de precisión que como ya sabrán es un material de mejora en el nivel 69 el aspecto de arma explorador experimentado en el nivel 76 un graffiti de galleta ink en el nivel 84 el aspecto de arma colmillo sangriento y en el nivel 92 el gesto en cuadre de dedos para quienes se preguntan por las recompensas del modo premium cuyo costo es de básicamente 10 dólares o 10 euros dependen de donde estén a continuación les resumo las recompensas así que además de todo lo que ya les mencioné en el pase gratis tendremos el lanzamisiles zig board en el nivel 1 o sea no tendremos que esperar para llegar hasta el nivel 36 y poder reclamarlo luego tenemos potenciadores de ganancia de experiencia para descendientes potenciadores de ganancia de oro varios gestos muchas skins de armas bastantes materiales de mejora muchos colores que de hecho están bastante interesantes sobre todo para aquellos que les gusta dedicarse al fashion tenemos accesorios para pecho accesorios para espalda grafitis unos cosméticos de nombre exhibe y sobre todo tendremos devolución de la moneda del juego que en este caso es moneda de pago me refiero por supuesto al calibre en total nos devolverán 300 calibres lo que equivale prácticamente a un poquito más de la mitad de lo invertido lo que se traduce a que si queremos conseguir el pase de temporada totalmente gratis tendríamos que comprar dos pases de temporada y guardar la moneda para que el tercer pase de batalla no salga sin invertir dinero real en realidad si me preguntan si vale o no la pena comprar el pase premium por 10 dólares a mi modo de ver si aunque esto obviamente dependerá de la realidad económica de cada uno sé que para muchos esto es sumamente complicado pero igual no se preocupen porque más allá de los cosméticos todo absolutamente todo se consigue jugando les decía que para mí si vale la pena el pase de batalla puesto que lo que jugamos este tipo de títulos normalmente queremos tener todo lo del juego pero igual no es que sea indispensable en cuanto al pase premium plus que le va a desbloquear desde un inicio un total de 25 niveles la verdad que no lo recomiendo para nada ya que como dije antes todos los niveles los conseguimos jugando aunque al final cada quien hace lo que quiera con su plata pero eso sí si van a gastar al menos utilicen mi código de creador el cual encontrarán fijado en el primer comentario de este vídeo eso se agradece mucho